¿Por qué se le llama Recoleta? Precisamente porque los sacerdotes que se venían a este lugar se dedicaban a una vida de meditación, se levantaban muy temprano por la mañana a orar y luego salían a recoger comida para los pobres y es por eso que estos lugares tuvieron el nombre de Recoletos y por eso el sector también, porque estamos de hecho en la comuna de Recoleta. Justamente Calicanto era justamente porque el fondo venía de la cantera y la cantera estaba justamente a los pies del Cerro Blanco. Y no fue sino hasta las excavaciones para los trabajos de la línea 2 del metro que se pudo establecer que sí todavía existían algunos vestigios, que son los que hoy día actualmente la gente puede visitar en una de las salidas del metro Calicanto. La mano de obra que se utilizó principalmente fue de ladrones, presos y esclavos. Entonces fue una obra bastante más barata y se le dio a más un sentido a que esta gente no estuviera en el fondo solamente apresada, sino que también estuviera aportando el lugar. Lo más increíble es que fue un puente que duró 100 años y sería hoy día un lujo poder tenerlo. Es uno de estos grandes, el primer gran urbanicidio que tuvo Santiago probablemente, el poder despojarse de algo que sería realmente hoy día un orgullo, un honor para lo que fue en su momento. El arquitecto Luciano Kulczewski, ya de origen polaco, que nace en Temuco, titulado de arquitectura de la Universidad de Chile, un arquitecto bastante vanguardista. Los estilos utilizados fueron el Art Deco y el Art Novo, muchas figuras geométricas utilizadas no solamente en el exterior, sino que también en el interior. Fue uno de los primeros lugares que precisamente tuvo un proyecto similar a lo que 10 años más tarde casi iba a ser la Teletón. Ahora vamos a entrar a la pérgola, vamos a conocer a una de las pergoleras, la señora Teresa. El cartel Somolina viene a ser como una, es como el primer brazo, digamos, de todo el sector, digamos, de mercado de abastos que digamos que en el fondo conforma. Tanto el Tirso de Molina, como la Vega Chica y la Vega Central. Yo reconozco pocos lugares en Santiago, quizás el único, donde un espacio en un metraje cuadrado X, puede encontrar 7 u 8 tipos de cocinas diferentes. Estamos hablando de un local que ya tiene más de 100 años, donde acá ha comprado de Capitán Apaje, es el lugar donde se surten los restaurantes también desde los más populares a los más reputados. Nosotros ahora nos encontramos en la recoleta franciscana, nos tenemos que remontar netamente al siglo XVII, 1600, para poder contar un poco acerca de las recoletas. La iglesia debe su devoción a Fray Andresito, se dedicaba desde muy temprano a visitar los hospitales, las casas del bajo pueblo, realizaba medicinas también con su propia saliva, lo que da cuenta del conocimiento que él mismo tenía de estos dones milagrosos que la gente le atribuía. Las instalaciones que ustedes están viendo alrededor corresponden a lo que era el antiguo convento de los dominicos, pero lo que mucha gente desconoce es que acá también estuvo el Papa Pionono. El Papa Pionono es el Papa que tuvo más largo pontificado, estuvo 31 años entre el año 1846 y 1878. Él fue conocido como el famoso Papa del Charquicán, porque si bien no le gustó mucho la comida chilena, rayó, pero rayó con el Charquicán. Estamos en la biblioteca del ex-convento de los Padres Domínicos. Esta biblioteca cumple una doble función, que es ser biblioteca-museo. Por una parte se muestra el espacio museal, y por otra la gente puede consultar los libros que hay acá. Y el nombre de Valentín Letelier tributa al famoso diplomático y es el rector de la Universidad de Chile. Entre otros connotados, estudiaron en el periodo de enseñanza básica Enrique Silva Chima y Don Patricio Elwin. La iglesia de La Viñita es muy histórica, tiene mucha historia, y es considerada una de las iglesias más antiguas de Santiago. Los Lanzas y los delincuentes de Santiago la tomaron como su patrona. Ahora, tristemente, es conocida esa iglesia como la iglesia de Lampa Criolla. Tú ahí te puedes encontrar desde cadenas, pulseras, aros de oro, de plata, y también es una forma que los delincuentes tienen de darle las gracias a su Virgen. Una parte del botín la dejan ahí, como ofrenda. Pero anteriormente el cerro se llamaba Cerro Huéchuraba. Cuando llegaron los españoles le pusieron Huéchuraba porque ahí vivía el cacique Huéchuraba, era un cacique picuncho. Y ese cerro es súper estratégico porque además lo utilizaban como mirador, también era una forma de protegerse de los ataques de los indígenas cuando llegaron los españoles. Y ahí, en la cumbre del cerro, la colaboradora fiel de Pedro de Valdivia, Inés de Suárez, erigió la primera ermita de oración católica. Y el Quitapenas, como tal, este tenía una antigua ubicación que estaba en la calle La Unión, en la comuna de Independencia. Acá se trasladó aproximadamente en la década del 50 y ya tiene más de 100 años. Acá mismo, en este mismo Quitapenas, en otro local, en el mismo local, en el mismo recinto, David Arellano habría firmado en una servilleta, finalmente, digamos, ya el acuerdo para que se fundara el Club Popular Fueblo Colín. Y es un lugar que además tiene la característica que cierra dos veces en el año solamente, para el día de año nuevo y para el día del trabajador.